En Mercacentro siempre nos encanta compartir con todos nuestros clientes. En estos 28 años hemos entregado electrodomésticos, carros, viajes, bueno de todo. Hoy pues estamos siendo testigos de cómo uno de nuestros clientes se lleva el apartamento de sus sueños. Obviamente pues todos nuestros clientes realizaron sus compras iguales y superiores a 50 mil pesos. Desde el 29 de agosto participaron por productos de marcas participantes. Hace 8 días hicimos el sorteo aquí en Mercacentro 10, seleccionamos a los 10 finalistas y hoy pues uno de ellos ganará el apartamento y los otros 9 se llevarán un millón de pesos, mitad en efectivo y mitad en tarjeta regalo. Además tenemos el sorteo de Navidad Soñada, pues obviamente también por compras de las marcas participantes ustedes podrán disfrutar de una cena para todos, de sorpresas, música, diversión. Y es increíble porque pues es muy bonito compartir en estas festividades decembrinas con nuestros clientes y ellos ya pues el próximo 20 de diciembre 100 familias, pues o sea son las familias, los 100 clientes junto a 3 acompañantes, es decir 400 personas van a disfrutar de una noche mágica de Navidad Soñada gracias a Mercacentro desde ya deseándoles un feliz año, una feliz Navidad y pues los esperamos. Recuerden que Mercacentro siempre es amor por el Tolima, es amor por lo nuestro y aquí siempre bienvenidos Mercacentro desde todos, desde aquí. A mucho orgullo yo soy de San Bernardo, el pueblo de las momias de Colombia, yo soy de allá y cada vez que venimos acá siempre compramos a San Bernardo porque a mí lo que más me gusta de este almacen es el lema, es de acá, todos son de aquí, para gente de aquí, entonces eso mata la competencia, uno que es colombiano se lo cumplió y ese lema es el que me han traído acá. Felicitaciones, se lleva al apartamento de su sueño, señora Lu Marina, nuestra fiel cliente ganas con Mercacentro.